Desde hoy Medellín cuenta con Banquadra, una estrategia de la administración municipal para contrarrestar los pagadiarios en la ciudad. Manuel Gallego, usted nos cuenta de esta iniciativa que además ya pasó por una prueba piloto en diferentes zonas de la ciudad. Adelante Manuel, buenas tardes. Manuel. Hola, buenas tardes. 12, 3 minutos del mediodía y a propósito de la celebración de los 15 años del Banco de los Pobres, pues surge Banquadra, que lo que busca, como usted lo decía, pues es precisamente competirle y acabar con los denominados pagadiarios o gota a gota, que son, digamos, uno de los negocios más lucrativos para los grupos ilegales de la ciudad. Y Banquadra llega con tasas del 0,91%, es decir, la más baja del mercado y con eso se busca ponerle freno a los denominados pagadiarios que en ocasiones llegan a solicitar o mejor, a prestar recursos con tasas de entre el 20 y 30%. 0.91, ahí está la tasa, ahí estoy estudiando bajarla más. Y el sinvergüenza que administra el gota a gota en la calle le puede cobrar a la persona hasta el 20, 30% diario. Eso es una barbaridad, eso es una de las mafias más grandes que hay en este país. Y toda esa plata que utilizan para el gota a gota es la plata del microtráfico, de la extorsión, de todo lo ilegal. Entonces esto es una estrategia social, pero que impacta de una manera fuerte en la seguridad también de la ciudad. Hablamos ahora de cómo funciona Banquadra, porque básicamente lo que busca es resolver necesidades inmediatas, es decir, para temas, por ejemplo, como la alimentación, el transporte, la educación y la salud de los habitantes de Medellín. Para acceder a los créditos, básicamente se tienen que conformar círculos solidarios, que deben estar integrados por entre 5 y 19 personas, 5 mínimo y 19 máximas. Y por cada persona, pues la administración municipal les va a dar 200 mil pesos a ese círculo solidario, que es además quien debe responder por ese préstamo, que se le haga a los diferentes integrantes del círculo. Para pertenecer a un círculo y para que la administración municipal lo apruebe, básicamente las personas deben de presentar la cédula de ciudadanía y la factura, y corroborar que son residentes en Medellín. Entonces la gente lo que tiene aquí es un crédito que le va a permitir salir de su problema, pero no quedar con un problema mayor, porque la gente muchas veces cree que sale de un problema, pero ese mismo día ya la tasa que le aumentaron es de un 20 o 30%, imagínese pues. Entonces una persona que llega y presta 100 mil hoy, urgente, que porque tiene que pagar algo, ya por la noche, a esos delincuentes les debes 120 mil pesos, eso no puede ser, y al otro día eso sigue creciendo, no, aquí la tasa es acorde justamente para los más pobres, para los que menos tienen. Banquadra, que además ha sido denominado por el alcalde de la ciudad, Férico Gutiérrez, como el banco más pequeño del mundo, pues hay que decir que va a prestar entre 200 mil y 1 millón 800 mil pesos, y el plazo para pagar el crédito es de tres meses, en cuotas que la persona puede elegir, ya sea semanal o quincenal. El pago de esa deuda se debe hacer en una oficina o en un puesto de baloto, y la persona recibe los recursos ingresando o dirigiéndose a un punto de microcrédito de Colombia. Esto entonces para facilitar el acceso a estos recursos, sin embargo la idea que tiene la administración municipal es que cada vez se pueda hacer esa reclamación de los dineros en diferentes puntos de la ciudad. Crédito es cero, porque son personas que confían entre sí, que saben que pagar a tiempo vale la pena, que si no pagan después no pueden volver a acceder al crédito, y es un crédito que lo tienes a la mano, pues que no tiene dificultades, que para lo que lo necesites lo puedes adquirir, entonces yo creo que precisamente esas facilidades hacen que las personas sean juiciosas y se mantengan en el crédito. Bancuadra pues hace su lanzamiento hoy, sin embargo ya la administración municipal lo viene probando desde hace dos semanas. Hasta el momento se han conformado 53 redes solidarias y se han solicitado 428 créditos por 85 millones 600 mil pesos. Por ahora es la información, Manuel Gallego, Noticias Telemedellín, 20 años con voz.